Mi hermano Cristiano, mi hermano Cruzeño, ¿quieren convulsión? Aquí está la convulsión, se lo estamos demostrando. El país está convulsionado. Quieren entrar ya a posicionar a Luis Arce Catacora. Los que hicieron el fraude son miles de millones de dólares que están moviendo a esta gente. Que viene desde Soros. Los venezolanos, miles de millones, la van a vender a esta patria. Déjenme decirles, sus hijos de ustedes, de los que han traicionado, el día de mañana van a ser esclavos del socialismo. Pueblo boliviano, Cruzeño, por favor salgan. Le estamos demostrando a los militares, a los policías, que ya el pueblo está convulsionado. Háganlo por el amor a Dios, sobre todas las cosas. Es ahorra. No es que hay gente atrás con dignidad. Caramba, que duele mucho. Oigan, despierten de su aletargamiento.